Gürtel, Noos, Brugal, apunta este otro nombre, Imelsa. Te contamos de dónde viene en solo un minuto y medio. Julio del 2014, una diputada provincial de Esquerra Unida presenta una denuncia ante la Fiscalía Ante Corrupción que incluyen 10 horas de grabaciones realizadas por Marcos Benavent, que presuntamente demostraban el amaño de contratos públicos y la financiación ilícita de actos del PP provincial. La que más llamó la atención, una en la que se oía a Alfonso Ruz, expresidente del Partido Popular Valenciano y exalcalde de Sátiva, contando billetes. 12.000 euros, dos millos de calés. ¿Su respuesta? El caso Imelsa era un complot contra él. ¿Pero quién es Marcos Benavent y por qué es una pieza clave en el caso? Miembro del PP desde el 95, Benavent era el gerente de Imelsa, empresa pública dedicada al impulso económico local, pero dimitió en enero del 2015 por diferencias con Ruz. La sorpresa vino cuando unos meses después apareció en el juzgado número 6 de Valencia. Parecía que había pasado toda una epifanía y estaba, según sus palabras, dispuesto a contarlo todo y a que saliese mierda a punta pala. A cambio de una reducción de condena, claro está, aún no se hace hippie, no mártir. Presuntamente, Marcos Benavent creó dos sociedades pantalla a través de los cuales se filtraban las mordidas a contratos públicos de la deputación de Valencia. Cobraban comisiones millonarias que provenían de inversiones de campos de Imelsa, construcciones de colegios, cambios de bombillas LED, dinero que luego repartía, entre otros cargos del Partido Popular Valenciano. La pregunta es... ¿Iba ese dinero a parar a la financiación del partido? La investigación no lo descarta. ¿Y Rita Bárbara? Gente de su círculo de confianza, como María José Alcón, exconcejal del Ayuntamiento, o García Fuster, exsecretaria del PP, han sido detenidas. ¿Llegará este caso a manchar a la senadora? ¿Cómo actuará la justicia en ese caso?